La tercera eliminatoria de cuartos de final del Estrella Dan Madrid Master 2019 enfrentaba a la pareja número 12 del ranking con la número 23, Ramiro Moyano y Juan Cruz Beluati frente a José Terrico y Víctor Ruiz. Comenzaba imponiéndose el ranking en el primer set. Más ordenados y con las ideas claras saltaron a la pista Moyano y Beluati y en el tercer juego rompían el servicio de sus rivales para tomar distancia en el marcador. Un intercambio de quiebres iba a protagonizar ese tramo del encuentro del que salían victoriosos de nuevo los argentinos. Con un Moyano imperial y un Beluati que acompañaba a la perfección a su pareja, el set quedaba finiquitado a su favor con un 6-2. El binomio español arrancaba defendiendo su saque en el segundo juego y respondían de la misma manera a sus rivales. Esa fue la dinámica del capítulo hasta que en el séptimo Moyano y Beluati volvían a adjudicarse el primer break del episodio. Una rotura que iba a suponer el punto de inflexión del partido y tras una hora los argentinos hallaban su clasificación a sus primeras semifinales con un 6-4. Y sí, lógicamente jugamos contra una gran pareja que sin más ni menos ayer le ganaron a la pareja finalista de Mijas. Así que sabíamos que era un partido muy duro, teníamos que salir a hacer las cosas bien y aún así sabíamos que el partido podía durar muchas horas. Así que creo que mi compañero hizo un partidazo, hicimos todo bien y salieron las cosas. Así que mañana trataremos de jugar un poco parecido hoy. Lo prefiero hacer muchas semifinales y dejar la luna de miel para otro momento. Pero no, bueno, como dijo Juan, muy contentos. La verdad que estoy muy contento con el equipo que tenemos. Así que, bueno, hay mucho trabajo atrás. Y déjame dedicarle esta victoria a mi familia, a mis hijos, a Ter y a mi mujer. Y a una persona muy especial que no está acá, pero está en el equipo nuestro, que es nuestro coaching, Lucas, que la verdad que estuvo con nosotros dos meses acá, trabajando y ayudándonos un montón. Así que esta victoria es para él también. Gracias. 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 Gracias.